Bienvenida, vengo a visitar la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Aquí puedo encontrar los libros animados, clásicos, nuevas series. Aquí nos encontramos en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, en una de las bibliotecas. Miren, aquí pueden, lo que pueden encontrar aquí. Esta es la sección de las películas, de los videos, videojuegos. Estas. Estas las pueden sacar como por ocho días. Las revistas, revistas. Lo que pasa es que aquí no podemos hablar porque aquí es silencio total. Aquí están las películas. Miren, todas estas películas. Aquí tienen la de la Bella y la Bestia. Hay métodos para aprender en inglés. Puede también la sección de las computadoras. Aquí están las revistas para los niños, sección de los niños. y pueden ver donde les leen los libros. Mi libro. En el futuro. Tienes. ¿Qué es lo que pasa? No sé, que es lo que pasa. Y ya está. Una biblia. Biblia. Ilustrada para niñas. Mira un biblia. Estás cocinando. Hay un límite de 7 pero yo creo que ahora puede llevarse hasta 10. Y se los prestan por 10 días. Por 22 días. Y luego las películas. Por 10 días. Esto es gratis. Este servicio gratis puede venir a leer aquí. Puede venir a hacer su tarea. También puede hacer uso de las computadoras. Para usar internet gratis. También tienen programas. A veces hay en algunas locaciones de la librería. A veces yoga. Así está. Tiene que tener una tarjeta. Ser miembro de la librería. Para que se los presten. Si no los entregan el tiempo. Pone el plazo queda. Puede llamar. Y extender. Extender el tiempo. Si no puede entregar. Si no pues. Paga. Un dólar. Un dólar creo yo. Cuando se pasa de la fecha. Si usted no avisa. Que les tienen el tiempo. Paga. Se le va. Si no. ¡Gracias! 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 Al final de este video Ya llegamos a casita Y aquí terminamos con este video Espero que les guste Y no olviden de suscribirse al canal Aquí, este es el libro que saqué Miren, me enseño este libro Suscríbanse al canal Y gracias por compartir Hasta el próximo video, chao